Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AV Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AV Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Todo listo, mis amigos, para la novena de la tarde. Auction al claiming de 35.000 para yeguas de 4 y más años. La distancia 6 furrones, 1.200 metros en tierra. Va a cuadrar Maizalazote Star, la número 8. Atención. El juez atento. Arrancan las competidoras. Mala la partida para Bones. La número 1 tiene problemas y se quedó en el último lugar. Salta Freddon Finish a tomar el primer puesto. Ataca Maizalazote Star por la parte externa, por el centro del prerrogativo. En el cuarto se viene moviendo Cataluz. En el quinto intenta mejorar por el centro. Flot Oson Jenny junto a la número 4, Lady Fiorella. En el penúltimo se queda Sanity. Mientras que Bones está en la última colocación. Domina Freddon Finish. Trae ventaja de pescueso sobre el prerrogativo. En 22-1, el parcial para los primeros 400 metros. Insiste ahora por la parte externa. Maizalazote Star en el cuarto, Cataluz. En el quinto, por la parte externa, Flot Oson Jenny. Luego se viene quedando Lady Fiorella. Más atrás aparece Bones. Mientras que Sanity está última por dentro. Freddon Finish por fuera. Maizalazote Star están peleando la primera colocación. Allá viene por la parte externa, Flot Oson Jenny. A tratar de comprometerla junto al prerrogativo. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reapar. Se le cayó el látigo. El jilete de Maizalazote Star está en punta. Freddon Finish. Y allá viene por fuera, Flot Oson Jenny. Corriendo mucho por la parte central de la cancha. La número 7 está pasando. A liquidar la novena competencia con Super Paco López. Liquidando la novena competencia. Ganó Flot Oson Jenny número 7. Segundo, Flot Ofinish. Tercero, R-Prirogativo. Cuarto para Maizalazote Star.